Yo creo que el presidente Xi es el responsable, directo, de que China sea un gran jugador a nivel mundial, uno de los primeros jugadores a nivel mundial. Cuando digo esto, digo que es un país que realmente está entre los primeros países del mundo. Creo que su liderazgo, su capacidad de conducir a su partido y a su pueblo, lo demuestran y lo muestran como un hombre decidido, como un hombre con muchísima vocación de servicio y fundamentalmente con muchísima vocación y con mucha convicción de que el trabajo siempre es en común y que hay que trabajar siempre por los intereses de la patria, por los que menos tienen y por supuesto por un mundo mejor, como estamos viendo, necesitamos que después de esta pandemia aparezca un mundo mejor, un mundo donde nos podamos integrar más y donde esa cosa que llamamos finanzas o esa prepotencia financiera no sea la que fije las reglas, sino que las reglas las fije la solidaridad mundial, la solidaridad de países que necesitamos ayudarnos, darnos la mano para poder superar precisamente esta gran crisis.